Colócate en posición cómoda. Mueve tu cuello, hombros, brazos. Estira tus músculos y cierra tus ojos. Comienza respirando profundamente. Enfoca tu atención en la respiración. Inhalando y exhalando suavemente tres veces. Siente como a través del aire que respiras entra un tono azul cielo muy claro. Respira el color azul y llévalo con cada inhalación a cada parte de tu cuerpo. Y cuando exhalas, siente como sacas de tu cuerpo toda incomodidad en forma de energía oscura. Haz esto tres veces. Invocamos la presencia del Arcángel Miguel. E invocamos también la presencia de los Guardianes del Rayo Azul. Les pedimos que por favor protejan con su energía a cada uno de los presentes. Siente a Miguel Arcángel a tu lado, envolviéndote en una esfera de luz azul. Y siente a un guardián en cada esquina de tu habitación. Ahora, un rayo de luz violeta comienza a entrar a través de tu cabeza. Recorre tu cuerpo y sale por tus pies. Respira esta energía violeta concentrándola en tu corazón. Desde tu pecho con la exhalación, lleva toda esa luz hacia tu cuerpo. Vuelve a respirar energía violeta. Concéntrala en tu corazón. Lleva la hora con la exhalación hacia tu cabeza. Y siente que calmas tu mente. Observa cómo tus pensamientos se van disolviendo poco a poco hasta serenarte. Una vez más, respira y concentra energía violeta en tu corazón. Con una exhalación suave, llévala hacia tu cuerpo, hacia tu cabeza y tu entorno. Siéntete relajar más y más. Suelta tus músculos. Suelta tensiones. Suelta. 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 Ahora, un rayo de luz rosa comienza a entrar a través de tu cabeza. cabeza, recorriendo tu cuerpo, avanzando hacia tus piernas y saliendo por tus pies, inhala y concentra esta energía en tu corazón, desde tu pecho llévala con tu intención hacia todo tu cuerpo, hacia tu cabeza y todo tu alrededor, haz esto tres veces sintiendo especialmente que tus pensamientos se desvanecen hasta desaparecer. Tu cuerpo mente y pensamientos entran en estado de relajación y calma, inspira profunda suavemente y ahora concentra tu atención en tu cuerpo físico, inhala profundamente expandiendo cada parte de él, exhala con suavidad sintiendo tu cuerpo, inhala profundamente hasta expandir tus pulmones por completo, exhala suavemente, inhala profundamente expandiendo tu abdomen y tu estómago, exhala y siente a tu cuerpo físico, exhala y siente a tu cuerpo físico, pleno. Ahora verifica tu conexión con Madre Tierra. Si sientes necesidad puedes tirar del viejo cordón de conexión y crear uno nuevo en este instante, verifica los límites de tu aura que esté a un metro de distancia de tu cuerpo, por encima de tu cabeza, por debajo de tus pies, por delante, por detrás y a ambos lados. Si lo crees necesario refuerza las capas de energía que rodean tu campo áurico, coloca una capa de luz solar dorada, coloca una segunda capa de energía azul y una última capa de energía violeta. Si tienes rosas creadas en los límites de tu aura, llévalas ahora todas juntas por encima de tu cabeza, por fuera de tu aura y hazlas desaparecer. Crea nuevas rosas que sustituyan las anteriores. Coloca una nueva rosa en los límites de tu campo áurico, coloca una delante de ti, crea otra rosa a tu lado izquierdo, otra a tu lado derecho. Recuerda colocarles tallo y raíz para que se conecten con madre tierra. Coloca una nueva rosa encima de tu cabeza y detrás de ti. En este instante visualiza el sol cósmico sobre ti y siente cómo comienza a fluir la energía dorada a través de tu coronilla. Visualiza detalladamente cómo la energía dorada avanza desde la coronilla hasta la parte superior del chacra de tu garganta, abriendo los canales sanadores a su paso. La energía dorada continúa su recorrido a través de pequeños canales en los hombros. Baja ahora a través de tus brazos hasta llegar a los chacras que están en las palmas de tus manos. Visualiza y siente la luz dorada. Observa el recorrido que hace la energía y la apertura de los canales sanadores. Mantente respirando profunda suavemente. Siente la energía salir a través de tus manos. Mantente respirando tranquilidad. Sintoniza con esta energía que recorre tu cuerpo, abriendo los canales sanadores. Ahora, imagina frente a ti, en el exterior de tu aura, una pantalla gigante, donde te visualizas de espaldas. Toca esa pantalla con tus dos manos para despejarla con la energía dorada sanadora que fluye a través de ti. Enfoca tu atención en tu imagen vuelta de espalda hacia ti, que está reflejada en la pantalla gigante. Del cielo te envían una bola de luz púrpura. Tómala en tus manos y lánzala a tu imagen vuelta de espalda en la pantalla. Con tu intención, haz que la energía púrpura permanezca en la pantalla e ilumine cualquier cordón que deba retirarse de tu espalda. Presta debida atención a estos cordones, pues son los que más control ejercen. Estaremos un momento en silencio para que identifiques todos los cordones que debes retirar. Estaremos un momento en silencio para que la energía púrpura permanezca en la pantalla. Estaremos un momento en silencio para que la energía púrpura permanezca en la pantalla. Estaremos un momento en silencio para que la energía púrpura permanezca en la pantalla. Estaremos un momento en silencio para que la energía púrpura permanezca en la pantalla. Estaremos un momento en silencio para que la energía púrpura permanezca en la pantalla. Ahora enfoca tu atención en el primer cordón que identificaste y trata de determinar a qué persona está asociado. ¿Con quién te está conectando ese cordón? Es posible que lo sepas de inmediato, pero si tienes dudas al respecto, prueba diciendo en voz alta el nombre de la persona con quien crees tener el cordón, mientras lo sostienes en tu mano. Si la persona que nombras está asociada al cordón, sentirás enseguida algunos cambios en dicho cordón, como por ejemplo, una vibración, calor o sentirás que el cordón se hace más fuerte. Si recibes alguna de estas respuestas, esto te indicará que la persona que has nombrado es la que corresponde al cordón. Si el cordón se mantiene en el mismo estado, di más nombres hasta encontrar la persona que corresponde. Gracias. 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 Ahora que has identificado el cordón y a quien corresponde, lleva tus manos al lugar de tu cuerpo reflejado en esa pantalla donde el cordón se conecta. Mantén fluyendo energía cósmica a través de las palmas de tus manos. Tira suavemente del cordón empezando por los bordes un poco cada vez hasta que se separe completamente de tu cuerpo en esa pantalla. Coloca una rosa en el extremo del cordón que acabas de separar y empújalo hacia afuera de la pantalla fuera de tu aura. Haz estallar la rosa con el cordón que acabas de separar. llena el hueco que ha dejado el cordón en tu espalda en la pantalla gigante frente a ti. También puedes imaginar, si lo prefieres, un pequeño sol en el exterior de tu aura que llena el espacio vacío dejado por el cordón con luz dorada. Estaremos un momento en silencio para que hagas este mismo procedimiento con otros cordones que hayas encontrado en tu espalda. Estaremos un momento en silencio para que hagas este mismo procedimiento con luz dorada. Estaremos un momento en silencio para que hagas este mismo procedimiento con luz dorada. Gracias por ver el video 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 Crea una hermosa rosa de buen tamaño Coloca la pantalla gigante dentro de la rosa y hazla desaparecer Por fuera de tu aura y por fuera del campo áurico de tu hogar Verifica una vez más los límites de tu aura y refuérzala Colocando una capa de energía dorada, otra de energía azul y una última capa de energía violeta Tira de tu cordón de conexión a tierra y déjalo caer Crea un nuevo cordón o tubo de luz que se acople a la parte inferior de tu cuerpo Y se prolongue hasta llegar al centro del planeta tierra donde haga conexión Inspira profundamente Inspira profundamente Exhala con suavidad Coloca los controles de energía terrestre y cósmica en manual Enfoca tu atención en el latir de tu corazón Enfoca tu atención en el latir de tu corazón Y comienza a sentir tu cuerpo físico Mueve dedos de pies y manos Mueve brazos, piernas Estira tu cuerpo Abre tus ojos lentamente Y cuando te sientas cómodo o cómoda, incorpórate nuevamente Si sientes necesidad de repetir la meditación para encontrar otros cordones, puedes hacerlo sin problema Si sientes que un cordón insiste en permanecer conectado a ti, analiza si no tienes creencias o contratos psíquicos asociados a esa persona Trabaja el despeje de esas creencias o contratos y vuelve a hacer este trabajo Si aún así no solucionas el problema, coloca una rosa con la fotografía de la persona en cuestión, por fuera de tu aura Acompañada de un letrero que diga claramente, no pasar Reemplaza esta rosa diariamente hasta que sientas no necesitarla Acompañada de un letrero que diga claramente, no pasar Acompañada de un letrero que diga claramente, no pasar